a los choferes de la avenida, los choferes que les quiere decora, va, va, adiós, este lunes, señores, estamos a la vuelta de esquina ya, miran, estamos a la vuelta de esquina, ya llegó Navidad, a la vuelta de esquina, como el lichón, bueno, con nosotros, con nosotros, aquí está mi hermano, punto, 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 ah, oye, de cinco a diez el Pompeo, ay, de cinco a diez el Pompeo, oye, de cinco el Pompeo, vamos al flaumente, buenas tardes, que es lo que tenemos, Martín. O sea, mi hermano, un abrazo, gracias, verdad, por estar con nosotros, punto, tú eres el doble del mayor clásico, por ejemplo, o sea, no te han dicho en la avenida que tú eres el doble del mayor clásico. Hamos esperado, bueno, que eso es natural, maestro, dígame, tú no lo imitas al mayor clásico. No, no, no. Dame, 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 por ejemplo, un pedacito de otro tema, dame un pedacito de un tema tuyo, pero no un tema tuyo, vamos a ver si bueno. Fui a la banca jugó un palé, a la media hora me lo saqué, fui a la agencia y saqué un motor, tú sabes, dije todo yo, bajé pa' la discoteca, teca, teca. El mayor, ese es el mayor, dame, 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 dame otro cortico de otro tema, dame otro cortico de otro tema, otro tema, dame otro. Tú suenas maracá, tú suenas maracá, y ¿qué es lo que? Se escucha, cha, cha, se prendió la calle, los tigueles ruletes rusa, con un flow bacano que nos coges pelusas, fronteamos, porque podemos, vamos a ver con ese flow de los tiempos de ya veneno, yo soy tu para, te tengo en para, tu mujer te loca que me le coman a la ay, 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 ay. ¿Hace cuánto tú inmigrita el mayor? No, maestro, usted sabe que nosotros tenemos cuatro años trabajando, y dos profesionalmente, eso es natural. Sí. Bueno, tú, el mayor tiene como seis o siete años, ¿verdad? Siete años. El mayor está bien, pero imagínese. Tenemos un parecido, pero nunca hay dictación. Tú no has encontrado cara a cara por el tiempo, no has estado en la tarima. No, 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 no se ha dado la oportunidad realmente. Mira tú, mi hermano, que sé que te admiro, tal cosa. No se ha dado la oportunidad, esperemos que se den pronto, que hay un respeto, como quiera que sea. Un respeto, no te han dicho, mira, punto A, tú sabes, el mayor, a lo mejor se puede sentir incómodo, porque tú tienes un parecido, demasiado parecido a él, y además también en el show, tú tratas de caer atrás, quitando el poloché, qué sé yo, qué no. No, ¿quién dijo? Yo no me quito el poloché, maestro. ¿Qué le falta, punto A, pa pegaste, que sea el final? ¿Qué le falta, punto A? Poco los piquelados te pasaron por encima, punto A, a a Michun. No, ¿quién dijo eso? ¿A Michun? Grabando, grabando con medio género cualquiera se pega, maestro. ¿Qué? Claro. Va a seguir. ¿Grabando con medio género cualquiera se pega? Cualquiera se pega. O sea, que ellos no son originales, no tienen sus... Ellos están metidos, pero díganme ustedes, ellos no, todavía ellos no han conectado Heavy con un tema. O sea, los piquelados no tienen un tema. No, no, y yo no sé cuál es el dolor, tú sabes que yo nunca había tenido el atrevimiento de mencionarlo en una entrevista, pero. Sí. Veo los otros días vi como como que nosotros dijimos que lo quisimos bloquear, bueno, ser ellos empresarios de la música. Sí, es verdad que ustedes quisieron bloquear. Yo vi una vaina aquí como que ellos dijimos que yo no quería bloquear, ¿y por qué? Pero sería verdad, ustedes querían bloquearlo, tú tenías... No, no, lo que pasa es que ellos llevan, ellos llevan un dolor porque nosotros tenemos el liquidado original tres veces en YouTube, en mi canal, y pasa de medio millón. Ahora tú buscas el piquilado de ellos, original, y ni aparece en YouTube, no llega ni a 300 mil views. ¿Qué? Entonces ¿cuál es el dolor? No entiendo. Yo lo tengo tres veces en mi canal, que los números están ahí, original. O sea, que tú, prácticamente tú has pegado por encima de ellos, tú has pegado sin necesitar. Yo lo pegué dos veces el liquidado. ¿Dos veces? Dos veces. El remisión original, los números están ahí en YouTube. ¿Y el tuyo salió primero que el de ellos? ¿O el de ellos salió primero que el tuyo? En la colocación de la plataforma. El Minoso no, por pila. Ellos dicen que nosotros lo copiamos, pero ¿qué fue lo que lo copiamos? Ellos lo que tienen que seguir haciendo su diligencia por su lado y dejar que no siga trabajando tranquilo. Ya. Entonces tú has pegado un tema solo. Ellos para pegar han tenido que valerse de otro artista. Exactamente. No, los números están ahí, no, mentira. No, pero que yo... El piquilado primero de ellos y la cuestión no arrancó. Pero que no llega a 300 mil views. Ay. Tuvieron que hacer el remis. Sí. Para poder conectar con el tema. ¿Y entonces qué le falta a ellos? Ya, digamos que tú hasta el 20 ya ha hablado directamente. Que sigan trabajando como está haciendo todo el mundo, haciendo su diligencia, pero que me dejen de estar mencionando en la entrevista, maestro, que yo diga. Yo no entiendo con el dolor. Ellos no son más artistas que tú, no tienen más talento que tú. No, no, ellos tienen su talento, no les voy a hablar, ¿me entiendes? Pero ellos tienen que seguir haciendo su diligencia por su lado y dejar de estar mencionando porque yo no entiendo con el dolor. Ay, hay un dolor, hay un dolor. Hay un dolor para eso. Pero, pero ellos se pegaron un poco, punto A, se pegaron. Grabando con medio género, cualquiera se pega. Pero porque tú no le caíste atrás medio género para, para, para hacer eso. No, porque nosotros estamos trabajando una carrera artística, maestro. Yo siempre lo he dicho, nosotros no estamos trabajando una pegada, es una carrera artística. Ay. Ya apuntó a cuenta con seis temas en su canal de YouTube. Sí. Ahora soltamos el nuevo que se llama Patealo. Sí. Producido por Leo RD. Sí. Y nada, esperamos que el público le guste, el tema salió con todo y su audiovisual, lo pueden disfrutar en mi canal de YouTube, punto A, oficial, oficial. O sea, que ellos y otros los que están detrás de una pegada momentánea, o una pegada fugaz, una pegada más allá. Como le seguía diciendo, tiramos un tema que se llama Patealo. Ya, maestro. ¿Cómo es? Deme banda con esa. Déjame, 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 búscale, 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 búscale. Ese es uno y son tres videos originales. Sí. Que tiene el liquidado original. Sí. O sea, no le estoy hablando del Remi, le estoy hablando del liquidado original. Sí. Ese es uno de los muñequitos. Sí. Tiramos el video original del tema. Sí. Y también está creo que con la imagen. Sí. Tú has tenido problemas personales con algunos artistas aquí. No, no. ¿Usted bien? Eso es orgánico, maestro. Tú sabes, siempre nos hemos regido por trabajar orgánicamente. Sí. Tú tienes panas en este movimiento. Tú tienes panas. Algunos artistas que son panas tuyos de bebidas o de compartir y pasar bien. Claro, claro. ¿Cuáles son tus tres panas? Con el mismo Cherry. Sí. Con Cherry Escon. Sí. Eh, estaba ahorita con Mr. Manjao que está en el país. Sí. Salud y cariño. Viene, viene un tema con Mr. Manjao también. Sí. Ya el tema talito, ya vamos a rodar el video en este fin de semana. Sí. He hecho coro con el mismo Chombo Panabla. Hace mucho tiempo atrás. Sí. En los tiempos del Ranky Tank. Pero amigo, 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 amigo. ¿Esos son tus amigos, amigo, amigo? Amigo, 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 yo no tengo maestro. Tú no tienes amigo en el género. En el género de que, de que, de que, de que pana full, de que, de que, 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 que lo que es, que vamos para este sitio, ¿no? Ay. Realmente no. ¿Por qué tú no tienes amigo en el género? ¿Qué pasó? No, porque no se ha dado, no se ha dado, tú me entiendes, la oportunidad. No se ha dado oportunidad. Tú sabes que yo ahora que estoy como quien dice sonando, tú me entiendes, me estoy relacionando con ellos. Ya. De, de decirle que sí, que me he juntado con Sequi Vicini, con musicólogos. Sí, sí. Con Crazy Dizan. Sí, sí. Llevo una bonita amistad con todos ellos, pero de que pana, pana, sí, ¿no? De que pana, vámonos, bebé, vámonos, para que me lleve a mi casa, que se yo qué. Realmente no. ¿Qué requiere, por ejemplo, un artista de eso para poder ser su pana, su amigo? No, tú sabes que yo soy real, tú sabes, yo no, no vivo de que de la parataja ni nada de eso. A mí es fácil de llegar realmente. Sí. Pero como le digo, no se ha dado la oportunidad, sí, ese acercamiento con lo artista, heavy, tú sabes. Ya. Usted tiene su dinero fuera de la música. ¿De qué usted se ha mantenido durante todo este tiempo? Bueno, yo. Porque estamos hablando que la pegada no está la pegada en el momento. Exacto, exacto. Entonces ¿de qué usted se ha mantenido durante todo este tiempo? No, nosotros tenemos un negocio, un bar peluquería, ahí en Villamella. Y tú sabes, ahí uno vende sus refresquitos y se mantiene. Ah, pero bien. Voy a comerciales, cuando regresemos señores, aquí está punto A con nosotros, punto A está en la casa, el hombre pana full de los Piquilous. Se fue la luz, se fue la luz. Ay, se fue la luz. El tiempo de Dios perfecto. Ya. Tú, ¿por qué tú no has buscado acercamiento? Hablando de 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 junta y eso. Acercamiento ya con los artistas de de renombre, por ejemplo, Secretos, ah, un Chismala, un Alfa, un mayor clásico, esa gente. No, porque todo, todo es un momento, usted sabe, estamos, estamos trabajando, a ver si metemos un tema realmente. Sí. Eh, de poemas para adelante se darán esos juntes. Ya. Estamos haciendo par de juntes, tú sabes, pero pero no, no estamos a esos niveles así todavía, no, no muy bueno, tú sabes, que uno es bueno. Quiere volar antes de. Exacto, ir escalando a nivel de uno. Ya. En esta camada de nuevos talentos, ¿qué espacio ocupa punto A? En esta camada. Se puede decir. Bueno, ¿qué le diría? Yo, yo puedo ser que esté en un setenta por ciento, para no hablarle. Setenta por ciento. Claro, sí, gracias a Dios, el nombre ya lo hicimos. Sí. Ya donde se habla de punto A, el ochenta por ciento del público sabe quién es punto A. Sí, sí, sí. Punto A, yo voy a hacer una última pregunta, porque voy a para el estreno del, del, del tema. Última pregunta, ¿verdad muchachos? Ustedes le están pidiendo, por aquí me lo están pidiendo, Chepirito y los muchachos, ¿qué es lo que? Dile, pregúntale a punto A, que si él sale a la calle ahora, en este momento, por ejemplo, lo paramos a ellos, a ellos, a él, y a los piquilados en Agoramol, a, a ciencia cierta, de verdad, de su corazón, ¿a quién conoce más la gente? Bueno, ¿qué le digo? Eh, para nadie es un secreto, donde quiera que yo me paro, se tiran fotos conmigo, gracias a Dios. Eh, diría que sí, que puede ser que sí, que a ellos lo, lo reconozcan más, porque ya ellos, tú me entiendes, han estado más, más elevados, no les voy a hablar mentiras, yo soy real. Sí. Claro, ya han pegado un par de temas, con, con su featuring, con su, con su arrastre. Ay, con su featuring, su arrastre. Saludos para MK3 en Estados Unidos, Chepirito, un de gente, Dio Gráfico, Cali, Penta Fácil, un de tigres. Gracias, gracias, ¿qué tú piensas de Kiko el Crazy y el Cherry en este momento? Muy bien, están haciendo sus diligencias reales esos tigres. El Cherry está cotizado, pero, está bien. ¿Está cotizado? Sí. ¿Qué está cotizado? El Cherry está, muchachos, yo lo estoy tirando por WhatsApp y no me ha respondido. ¿Qué? ¿El Cherry? Después que andábamos juntos, para arriba y para abajo, bueno, imagínate, hay que entenderlo, quizá no tenga tiempo. El Cherry lo ha dejado en visto a usted. Sí, está muy cotizado. Que usted andaba para arriba y para abajo con el Cherry. Exacto, y el Cherry me ha dado, muchachos, ya tú sabes, va a andar en chatricón. Pero estamos trabajando. ¿Cuándo fue la última vez que usted habló con el Cherry? Eh, hacen como, como un mes, más o menos. ¿Cómo un mes? Sí. ¿Usted ve que iban a hacer algún tema o algo? ¿Tenían cuadrado para hacer? Quedamos, sí, de hacer el baile de la Demas Remis, pero no se dio el junte. Sí. Y ahí vino la ola del tema nuevo de él, se pegó y ya tú sabes. Ya, entonces usted se ha cansado de tirarle, eh, diciéndole, mira, Cherry, tú sabes, recuerda, no sé o qué. Yo le tiré una sola vez, una sola vez le tiré y el tipo, ya tú sabes, así que Cherry Cone, tú sabes que tú eres hermano mío, tampoco así. Ay, 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 le sacó pie, maestro, la ¿hay aceite? ¿Usted es aceite o el tiempo? ¿Qué es lo que usted cree? No, puede ser que el tiempo, maestro, se entiende, porque cuando yo estaba pegado con el liquidado. Sí. En verdad no tenía mucho tiempo así, de que para estar con los panas. Sí. Pero un día en el puede responderlo. Ya. Vamos a escuchar el tema. ¿Cómo se llama esto que usted me trae, maestro? Eh, bueno, esta tarde le traigo, en esta noche ya, esta noche, le traigo el tema nuevo, se llama Patealo, espero que lo disfruten, lo acepten, el video está ahí en mi canal de YouTube, eso salió con todo. Vamos a patealo entonces, aquí está el tema, vamos a patealo. Patealo, patealo. No, pero punto, pero vamos a dejarlo. Digo, estamos en Navidad, sí, estamos en Navidad. Uno se debe a ese público, maestro, hay que ponerle esa recarguita. Estamos en Navidad, ahí estamos en Navidad. Fue a la calle, salud, hola, buena. Aquí está el hombre. Dime, 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 dime. Ellos le hablen, 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 que la línea está gestionada, dime. Maestro, esta cita de la otra cita de Plaza Lama, Frank. Dígame la verdad. Yo soy punto A, maestro, se la vuelta. Ya, ahora dime, Frank, olvídate de que soy, que dime la verdad, el tema está o no tal, debe avanzar con eso o no. No, no, el tema se va a meter, se va a meter. Ay. No es porque es de Villamella, pero se va a meter el tema. Se va a meter el tema, ahí está. Dios mediano. Dame tu número mío. 829. Sí. 4-6-8. Ajá. 15-26. ¿Qué compañero? Claro, claro, ahí está. Claro. Gracias, mi hermano, ahí está. El pueblo, hola, buena. A nivel de WhatsApp, nota de voz, 809-221-116. Saludos, hola. Aquí está punto A. Saludo. Dime la verdad y nada más que la verdad. Ese que está defendiendo eso, de que cualquiera hubo más pierde conocimiento, ese lo ha hecho tres veces, ese que está en la emisora. Ay. Porque cómo usted va a decir que justifique esa vaina. Mire, mi hermano, yo me doy un humo con una persona que yo puedo entender que pueda tener hambre sexual sobre los hombres. Yo lo primero es que me pongo un taparrabo para que no me pase nada, porque acaso cayó inconsciente. Ay. 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 Pero dime. Ay, Dios mío. Dime. Dime. Ay, dios mío. Ay. 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 Ay, ay. 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 Tatoa. 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 Tatoa.tama número. Ay, Dios mío. Dame. Se fue. Ahí está. Ay. 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 My. Ay. Ah. Ay. La capital tiembla. Uf. La capital teambla. El mundo tiembla. Y aquí está rey. La canción dice así. La canción dice así. Brinca para arriba, salgo y redonda. Yo soy punto A. Ay. 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 Dime la verdad. Dime la verdad. Dime la Esto está o no está, porque si no, punto A que se vaya con sus temas, si eso no está, ¿eh? No, 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 Anthony Quinn, no, está bueno el tema, está bueno el tema, Anthony Quinn. Ya. Punto A, adelante tú el tiempo, papá, adelante, usted es fuerte, usted tiene talento. Dame el número. 8, 29. Sí. 4, 5, 5. Sí. 7, 6, 6, 2. Ahí está, ¿de qué? Claro. Ahí está, gracias, pueblo, hola, buenas. Buenas. Dime, pueblo. Oye, pero se quedó la tarjeta, ¿qué es lo que? Dame el número, dame el número, que esto es tuyo. 8, 9. ¿8 qué? 8, 4, 9. Sí. Sí. 7, 5, 1. 17, 9, 8. ¿17? 9, 8. ¿Qué compañía? De ahora. Ahí está, dime, pueblo, hola, dime, ahí, 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 aquí está punto A. Uf, aquí está punto A, mi hermano, dime. Punto A está terrible. Sí. Yo soy punto A. Oye. Yo soy la mujer. Oye. Oye, definitivamente, el mega no pudo con punto A, tuvo que dejar el oye. Sí, no, no, pero creo que tú sabes. Ay, 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 ay. Es demasiado fuerte. Dime, déme la verdad de este tema, dime la verdad de punto A, si no lo que se vaya de una vez de aquí. Sí, no me voy. No, 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 ¿cómo se va ahí? No, ahora que le falta, Andrew Queen. Dame el número. Ahora que se va a pegar ya el número. 8, 29. Sí. 7, 9, 8. Sí. 21, 0, 6. ¿Qué compañía? Claro. Ahí está el pueblo. Dime, pueblo, hola, buena. Aquí está punto A. Dígame la verdad. Hola, buena. Dígame la verdad y olvide ser el mundo. Si punto A no está, no está. Si el tema está, está. Está, está. Ahí se va a meter, ahí se va a meter, ahí se va a meter. Está duro el tema. Ahí se va a meter. Gracias, hermanito. Dame el número. 8, 29. Sí. 9, 0, 9. ¿2 qué? 2, 4, 0, 2. Espérate, 8, 0, 8, 29. 9, 0, 9. Ajá. 2, 4, 0, 2. ¿Qué compañía? Yaltiz. Ahí está. Dime, pueblo, hola, dime. Dime, dime. Oye, fui a la banca y me gustarle. Fui a la agencia y sacó un motor. Eso está pegado ya, eh. Ay, está pegado. Punto A. Ay. Yo estoy en la movie. Oye, el que tumbó, el que tumbó al mega. Oye, dime. Paquete claro. Dame. Oye, 8, 0, 9. Sí. 2, 0, 8. Sí. 2, 0, 8. 3, 0, 38. Declaro. Yo estoy en la movie. Oye. Ah. Es el flow. Dime, hello. ¿Qué compañía? Ay, ay, ay. Dime. Compuente el número ahí que no tengo menudo. Dame, dame, dame el número. Yo lo que tú quieras. 8, 29. Acá dale. 3, 20. Sí. 94, 71. Declaro. Ya, vete. 8, 29. Sí, vete, vete. Oye, vete. 3, 20. Oye, vete. 94, 71. Declaro. Ahí está. ¿Qué es lo que es? Ey, un palo. Ey, un palo. ¿Qué es lo que es? Ey, ey, ey. Antony Queen. Uf. Uye. Uye. Un palo. El pueblo dice un palo en Instagram, arroba Antony1RD. Dime. Vamos a hacer caldita, ey. Dime lo que tú quieres. Yo soy tuyo y puntual también. 8, 29. Sí. 8, 86. 8, 29. 8, 86. Sí. 13, 29. Espérate. 3, 8, 6, ¿qué? 13, 29. Ey, Dios mío. 13, 29. Declaro. Está bien. Vete, declaro. Adiós. Hello, dime. ¿Esto está o no está? ¿Esto está o no está? Oye, no tengo recarga. Y este rico está durísimo. Ay, ay, ay. ¿Qué tú quieres? Haga.a por ti, mi amor. Oye, que me ponga mis recarguitas. Ay, ay, ay. 8, 09. 8, 09, sí. 4, 9, 3, 35, 7, 1. 4, 9, 3. 35, 7, 1, claro. Ahí está. Gracias, a lo bueno. Maestro, que está calladito, tiene un palo. Tiene un palo. Tiene un palo. Dice la gente que tiene un palo, Guayaba. Póngame una recarga, Hansel 15, que eso es raro. Esto está duro. Póngame una recarga. No, espérate, espérate, mi hermano, espérate, espérate, espérate. Espérate, mi hermano, espérate. ¿A quién que se le va a poner la recarga? Póngale una recarga, Hansel 15, que eso es raro que no haya llamado. Hansel 15. Sí, sí. Yo tengo el número de él aquí. Deme el número, deme el número. Usted, una recarga para Hansel 15. Póngale una recarga, Hansel 15. Porque no haya llamado, eso es raro. Eso es lo que no quiere saber de mí. No quiere saber de usted, Hansel 15. Pero ¿y por qué no quiere saber de usted, Maestro Hansel 15? No lo entiendo. Póngale una recarga. Hansel 15. ¿Está en Ulla, Hansel 15? Sí. Yo no sé qué fue lo que pasó. ¿No porque él dijo que es millonario? No, yo digo que es millonario. Él parece que no me ha llamado porque él sabe que yo lo pongo a hablar con Crazy D. Sandy una vez. ¿Qué? ¿Tiene problemas? ¿Ellos son amigos o tienen problemas? Yo no sé. No, pregúntale. Dígale que llame para que él responda esas preguntas. ¡Ay, ay, ay! ¡Hello! ¡Dime! ¡Ay, Dios mío! ¡Dime! ¡Dime! ¡Ay, Dios mío! ¡Dime! ¡Ay, botando fuego, punto A! ¡Hello, buena! Punto A está encendido, está como es. Bueno, punto A está terrible, montando fuego. Hacen que se que llame, que le voy a poner una recarga porque tengo olla. ¿Tú oyes eso? Sí. Digo que estaba pronunciando que tenía mucho dinero y se le acabó. Dice él, punto A. No, yo. Dígame usted, maestro. ¿Qué es lo que? 8-29. Sí. 5-7-1. Sí. 32-23. Altis. Ahí, ahí está. Señores, punto A regado. ¡Hello, buena! ¡Dime! ¡Dime! Voy para WhatsApp, voy para WhatsApp, voy para WhatsApp. ¡8-0-9! ¡Voy para WhatsApp! ¡Dime! ¡8-9-9! ¡Ah! ¡75-14! Sí. Altis. Voy para WhatsApp, voy para WhatsApp. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Punto A! ¿Qué es lo que tú estás diciendo? ¡Hájense 15, creo que es! Que pongo una recarga. ¡Hájense 15! Póngale un piquilado, póngale una también. ¡Ay, ay! ¿O piquilado? Sí, póngale una recarga a un piquilado. ¿Cómo? ¡Ay, hay sarcasmo en tú, en, en, en... No, maestro, porque si ellos quieren guerra, vamos a darle guerra, porque ellos me mencionan en toda la entrevista. Vamos a cumplirle su sueño. Si ellos se deciden a tirarle a usted un tema, no hay forma. Tienen que darme nota. Tienen que darme nota. ¡Ay! Si no, usted supo, lo dejo en visto, como dije al Mega. ¿Al Mega usted lo dejo en visto también? ¿Se acuerda que él llamó una vez que yo estaba aquí? Sí. Imagínese. Maestro. ¿Usted se la puso difícil al Mega? Yo no la puse difícil, los números están ahí, la gente llama en solo con el... ¡Oye! No sale lo piquilado con usted en una tiradera. Verso a verso. No es difícil, maestro. Es real. Es difícil. ¡Ay, ay, ay! Oiga eso, oiga. Se prendió la calle, los tigueres ruleta rusa, con un flow bacano, que no coge pelusa. Fronteamos, porque podemos. Va a venir con ese flow de los tiempos de ya veneno. Yo soy tu para, te tengo en para. Tu mujer te loca que me le coma la... ¡Ay! Se está rumorando que no se te... ¡Ay! Tíratele el muerto a mi pana. ¡Oh, oh! Pero eso no pasa, ¿quién se? No, no, no. Eso es una cotorrita, eh. Uno está... Tiene una la más costada. ¡Guay! Maestro, recállame el cuerno. Ay, pero me cantré este lado de Nueva York. ¡Sí, me cantré! ¡Eh, me cantré! Voyando a punto A, ese tema está con todo. Y esperando la llamada de Hansel King, a ver si llama, porque él tentó a... ¡Oh, oh, 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 oh! Eso es me cantré, me cantré, antiguo de Estados Unidos. Está pegada esa canción. Yo soy punto A... 829-571-1047, el altísimo a esto. Esa canción va a romperlo, va a... Gracias, hermanito, gracias. ¡Ay! Ahí está, dime, pueblo, dime, dime. Estoy en WhatsApp, estoy en WhatsApp, estoy en WhatsApp. Estoy en WhatsApp. ¡Eh, maestro! ¡Dime! Están en Sintonía, de Vierta Gracia. ¡Vale! Ese tipo que ya me voy hablando barra basada. Eso ni se entendió lo que él dijo, maestro, para que tengan una idea. Ni se entendió. Punto A, todo ese tema se va a meter. Gracias, hermano. Brinca pa' arriba, yankee rebota, patealo, 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 patealo. Brinca pa' arriba, yankee rebota, patealo, patealo, patealo. Y a la banca y jugó un palé, a la media hora me lo saqué. Fui a la agencia y saqué un motor. ¿Cómo dices tú? Tú sabes. Dice todo yo. Maestro, ese tema... Oye, ese tema ya está metido, ese tema ya está pegado, para que no hayan idea. Ya me olvido de aquí de Vierta Gracia. Ese tema ya está metido, para que esté claro. El tipo está bien. Está haciendo su trabajo. Oye mi número, 809-305-8336. De viva, maestro, de viva. El tema, cada cosa, mire, es nuevo y ya yo me aprendí un pedacito. Está o no está? Está, maestro. Hay una presión ya, una presión puntual, una presión. Anthony Quinn, bendiciones para ese muchachón. Sí. Que me está mano. Gracias, hermano. Ese tema está durísimo. Sí. Ahí está, gracias. Gracias, el pueblo, señor, el pueblo que está hablando, el pueblo. Viene Tommy Titerito con nosotros, el pueblo. Yo soy punto A, maestro, son palos. Dígale a punto A que eso es un palo y no de guayaba, maestro. Dígale que la gente de La Puya estamos orgullosos de él. Él es hijo de un amigo y hermano mío que se llama Tati, de los montaños. Bendiciones, punto A. Gracias, gracias. Maestro, dígale que me ponga una recarguita ahí al 849-265-0385 de Altiz. Maestro, algo. Ay, qué duro. Es duro el cuartito que baja sin hacer que lo barrio. Maestro, dígale que me ponga una recarguita ahí al 849-265-0385 de Altiz. Dígame ahora, punto, dígame ahora. Mire cómo están la gente de La Puya. Allá fue que firmamos el video. Sí. Nos tiramos de paracaídas e hicimos el video allá. Sí. Porque este es el único artista que se debe al público sin aceite. Guay. Entiendes, frenamos de sorpresa a La Puya de Río Hondo. Sí. Un saludo a todas las mamichuras y a los tigres de allá que están activos con eso. Ya. Patea, los que llamas, vamos al flow. Vamos a coger una más y nos vamos ya. Viene Tommy Titerito con nosotros también esta noche. Voy a la calle, saludos, hola, buenas. Ay, 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 ay. Yo soy punto A. Maestro, ese tema está bien, está bien el tema. Lo que hay que trabajarlo, trabajarlo bien, porque esto es la vuelta de diciembre. Con eso es que él se va a juzgar. Es el flow que va a juzgar. Y mi número 849-209-1701, declaro, maestro, siempre activo. Ahí está. Yo soy punto A. Oye, espérate, 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 espérate. Yo voy a coger esta llamada, yo voy a coger esta llamada, yo voy a coger esta llamada, yo voy a coger esta llamada antes de irme a comerciales, me voy a comerciales. Dime. Antonio. Dígame. Cómo a la llamada por, por, por minuto normal, que no me la está cogiendo el teléfono, por eso estoy llamando por WhatsApp. Ya, está bien, voy allá. Cójala ahí, ahí está sonando, cójala por el teléfono, cójala ahí. Ay. Dígame. Aló. Dígame. Ah, Antonio. Dígame. Ahora sí. Ahora sí. Ay. Ahora sí, a ver, ¿se oye? Sí, 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 se oye. Ay, ay, ay. Ah, no, pues estamos activos. Antonio y Coín, ¿qué es lo que? Bien. Bueno. Es que son, es que son brutos. Ay. Oye, ahora. No aprenden. Ay. Son como el inodoro. Ay. La boca grande. Te voy a poner a hablar con, te voy a poner a hablar con Crazy. Crazy quiere verte. Ay. Crazy, Crazy es pájaro. De verdad, igual que tú cuando viene a ver. Oye, Antonio y Coín. Ay. Oye, ¿por qué? Tío. ¿Por qué? Es que no aprenden. ¿Por qué? Él quiere pegarse porque uno hace la controversia para que lo puedan subir. Sí. Te viene a dar, ¿tú quieres ver la pampara? Te voy a dar pampara. Antonio y Coín, ¿oigas algo? Dígame. Ay, ay, ay. Crazy, Crazy, el alcalde de la cañita. ¿Qué es lo que tú dices, my friend? Amigo, antiguo. ¿Quién es ese? Ese eres tú. Ese eres tú mismo. Mamá, yema. No me sigas. ¿Por qué no te vas? Ay. Me estás ampliando la voz ya. Sé que tú estás. Sampliándole la voz, Martita. Te la voy a subir con el número tuyo. Súbela. Para que no esté hablando de dispararte con la tija. Usted no puede medir presión. Súbela, súbela. Usted me pide por detrás antes del 15. Va a ser una controversia. Va a ayudarte. Va a seguir. Va a subir la vaina pidiéndome fijo. Espera, pega un tema. Pega un tema, baboso. Pega un tema, baboso. No hay pampara, papi. Pega un tema, baboso. No hay pampara o no. Tú tienes que cepillarte la boca. Está bien. Los números están ahí, manito. Hablamos el martes. Que el lunes no se puede. El lunes no se puede. Oye, si tú ya quedas, André Quinn. Dime. ¿Quién te ha quedado de la pampara? Sí. Tú me haces hombre de ahí, maestro. Tú me haces hombre de ahí. Tú me haces hombre de ahí. Hace el 15. Ayúdenme con algo. Yo, Hugo, voy a hablar de ti. Que como lo hacen muchos, que no hayan la mierda de uno. Ay. Uno lo escucha. Bueno, tú eres el primero que vives mencionándome en toda la entrevista. En toda la entrevista. En toda la entrevista me menciona. ¿Qué es lo que tú estás hablando? Te veo bien. Bendiciones ahí, manito, que es el flow. En la buena. Está ampliándole la voz, Antito. En la buena. 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 Te pica que tengo tres veces el liquidado original en YouTube. Tres veces. Pasa de medio millón. Nunca han agendado a la altita. Va a ir ahí. Está bien, de verdad. Sigue sampeando la voz. Bailando el tema fiesto, el que me mandaste. Sigue sampeando la voz. Sigue sampeando la voz, baboso, viejo. Cuídate, que tú no viajas. Ah, no. ¿Eso no es la voz tuya? Cuídate, que tú no viajas. ¿Eso es la voz tuya? Hablamos ahorita, maestro. Tú mames el sombre de ahí. ¿Tú tienes hijo? Estamos en patéalo. Sí. Entonces, usted lo curran vos. Ok, está bien. No te pones la fuerza con los tíos. Tú lán vivo a ti, de verdad. ¿Cuándo? ¿Dónde? Espérate, espérate. Vamos, veamos, veamos, espérate. Tú mames el sombre de ahí, maestro. Ay, ay. Tú haces una buena. Oye, los piquitados. Oye. Hay que hacer esa bomba. Mierda, sampeando voy de todo. ¿Así que tú estás? Sampeando bomba, te la voy a subir. Súbalo. 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 Sí, no, no, que no hay necesidad de eso, de verdad. Este espacio está abierto y yo doy demasiada facilidad en mi sentido. Pero creo que no hay necesidad para discutir o para tú reclamar tu derecho que te ha justiciado mala palabra. No, la fuerza de compuesta no está tan, 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 tan cruda, tan, tan, tan fuerte. Sí, no, no, no se puede. No se va saliendo, es más saliendo de, de joven, porque ya, él no está a falta de eso. Si dijera que fuera un manager que tuviera, supongo que es tu maestrita, que tenga 20 años y su maestrita en su mano, su maestrita que está, que está, por lo menos, tan actualizado, tan en el momento. Sí. Que, que, que tan activo, no sale. Él tiene que decir una representación de esos caballeros que tienen sus poentes, son oficinados. Así es, así es. Gracias, Dizón, gracias, Dizón, por estar con nosotros, mi hermano, un abrazo. Ahí está, gracias. Mira, Anthony. Bueno. Yo no sé cómo Hansel XV se atrevió a decir una mala palabra en esta plataforma que le ha dado un apoyo tan grande. Hansel XV, usted lo confreco. Óigame bien lo que le voy a decir. Yo voy a subir para los lados de la cañita que tú vives, ¿verdad? Voy a subir para allá ahora con un bate, para yo buscarlo. Para ver si es verdad. No, 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 no. No, tú estás cayendo lo mismo. Porque es una frescura de Hansel. No, tú estás cayendo lo mismo. Es una frescura de Hansel. Yo veía a su casa. No, pero tú estás cayendo lo mismo, mijo. Hansel, usted es un freco. Tú estás equivocado. Usted es un freco, de verdad. Tú estás equivocado porque está cayendo lo mismo. No, es que no puede faltar el respeto a nadie. A ningún invitado y es que él puede venir a faltar el respeto. A él se le ha dado demasiada fuerza aquí. Y se le ha apoyado demasiado para que él venga de fresco a ponerse aquí de cosas. Es más, yo me voy ahora a buscarlo. Voy a salir ahora ahí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Porque si tú vas a pagar con lo mismo, con lo mismo, entonces al final no estamos en nada, mijo. Me siento tan cobarde. No, al final no estamos en nada. Al final no estamos en nada, mijo. es un momento de euforia donde él estaba en eufórico y todo y entonces pero tú no puedes caer en eso ni puntada tampoco pero tampoco puede venir a faltar el respeto a Kiss fíjate que la controversia y todo lo que se puede manejar aquí se hace de una forma muy espontánea que no hay que cuadrar no hay que hacer esto al final de la jornada yo no lo veo de que problema personalmente simplemente que yo veo que ellos en toda la entrevista tienen que mencionarme a mí donde yo nunca le he mencionado a ellos entonces el público lo tengo arriba de mí donde quiera que voy pero es que es lo que con esta gente que viven mencionando entonces yo le estoy dando donde es yo tengo el liquidado original tres veces mi canal de Youtube pasa de medio millón de views que los números están ahí el tema de ellos el original no llega a 300 mil views eso es lo que estoy diciendo ahora ya él está llamando a otros niveles ellos lo que tienen que hacer va a hacer a trabajar todito a trabajar por su lado normal pero esa estaba diciendo mala palabra aquí en el programa eso no Hansel 15 eso no es una frecura tuya y tú sabes muy bien lo claro que soy eso no está bien eso no está bien voy a comerciales vengo ya bueno señores maestro maestro dígame dígame sincera disculpa al público a los oyentes sabe que no es de verdad no quise que las cosas se fueran a esos niveles ahí hay un público de niños de gente tú sabes que siguen el Pompeo real cagado el Pompeo pedirle disculpas y de verdad la cosa pasaron como no debieron pasar antes del 15 que le baje a eso que en verdad no le luce eso y bendiciones para su carrera bendiciones para todos los oyentes que pasen buena noche yo me voy maestro porque en verdad te me tumbó la nota eso invitar al público que entren a mi canal de Youtube patealos que llame el tema y este es el video saludo a la gente de la puya que están activos gracias y nada maestro póngale su recarga a los piquilados ay mi madre patealo patealo patealo